hola soy lorenzo de atareao.es y hoy te traigo un vídeo muy interesante en el que te voy a mostrar cómo puedes instalar extensiones para no mes él pero en lugar de ir a la página web directamente desde una aplicación desde una aplicación en tu propio escritorio eso sí está con flat pack pero bueno esto yo creo que es un poco lo de menos lo más importante es poder instalar las extensiones de una forma sencilla controlada poder realizar todas las búsquedas directamente desde en fin desde tu propio escritorio sin calentarte mucho la cabeza así que vamos allá antes de nada y por centrar un poco el tiro la cuestión de que últimamente te estaré contando mucho acerca de las extensiones es porque pues estoy haciendo una actualización de todas ellas en este sentido hace poco liberé una nueva extensión que te permite realizar traducciones directamente desde desde portapapeles y no solamente esto también he traído otras extensiones también sumamente interesantes como por ejemplo para saber cuánto tiempo estás cara al ordenador sin levantarte ni pestañear así son distintos vídeos que te van acercando pues todo este mundo de las extensiones que permiten particularizar y personalizar tu entorno de escritorio exactamente a tus necesidades así que nada no quiero extenderme mucho más y vamos directamente a la instalación del extension manager para eso tengo aquí una instalación prácticamente de cero de ubuntu y vamos a lanzar un terminal para instalar esta herramienta extension manager se trata como te digo una herramienta que te permite tanto la búsqueda como la instalación como la gestión de instalaciones para de extensiones para no mesel está implementada utilizando gtk 4 y en la librería litagüita algunas de las características interesantes ahora las veremos pero vamos directamente a la instalación y lo vamos a hacer a través de flat pack así que nos vamos a ir a flat pack un momento luego volveremos para retomar un poco esto no sé si esto me va a dejar hacerlo parece que sí pues no me he pasado de listo bueno voy al tema que yo sé que así funciona seguro lo estás viendo aquí y ahora nos va a instalar todo esto este es un poco especial porque básicamente tiene que instalar todo lo que es relativo a la versión 42 también tiene que instalar la parte de la tema yaru todo esto como no estaba instalado anteriormente pues ahora en esta primera instalación lo tiene que hacer pero bueno no creo que nos lleve mucho tiempo y mientras tanto lo que voy a hacer es volverme de nuevo a la página del extension manager para ver un poco las características que te estaba diciendo anteriormente por ejemplo esta parte que te he comentado anteriormente que es la parte de búsqueda y en básicamente la página de extensions.nome.org te permite la instalación y la desinstalación habilitarlos y deshabilitarlos te permite realizar actualizaciones directamente desde la aplicación esto de los capturas de pantalla imágenes yo realmente no lo he visto todavía y respecto a los problemas a las problemáticas que te puedes encontrar bueno pues lo que viene a comentar un poco es que puede ser que en ocasiones no compruebe lo que son las actualizaciones actualmente pues dice que hay un problema con las actualizaciones automáticas y bueno pues ya veremos esto si se arregla nada esto ya hemos visto vale y aquí vale esto es para realizar dice que el extension manager está traducido a varios idiomas y aquí puedes ver cómo instalarlo ahora veremos si podemos bueno vamos a ver en qué idioma nos lo instala y en función del idioma en el que lo instale pues seleccionaremos también esta opción adicional que bueno nos permitirá tenerlo también en español vamos a ver bueno y el tema de las extensiones que no son soportadas a ver en particular cuando subes una extensión tienes que indicar qué tipo de extensión es o sea qué versión de extensiones mejor dicho no la versión de la extensión sino la versión de la librería la plataforma sobre la que está funcionando ahora mismo hay la 40 la 41 la 42 de nome incluso hay anteriores la 326 333 32 en fin que tienes una gran variedad entonces tú cuando creas una nueva extensión tienes que decir qué plataformas o qué versiones de nome la soportan entonces hay ocasiones en las que aunque yo haya indicado que la versión que soporta esta librería es por ejemplo la 42 pues es posible que también la soporte la 40 o la 41 incluso anteriores esto es un poco peligroso porque en general si yo digo que la soporta la 42 es porque normalmente las anteriores pues a lo mejor no la soporta pero en ocasiones ni se comprueba yo sé que prácticamente con la 40 41 42 no hay ningún problema y con las anteriores si quiere decir que una extensión que esté desarrollada para la 42 probablemente con mucha probabilidad vaya a funcionar también en la 41 y la 40 no así en anteriores pero muchas veces pues ni te preocupa si ni lo marcas bueno esto ya lo tenemos instalado así que vamos a lanzarlo entonces para lanzarlo a ver si me veo lo podemos lanzar directamente así vale ya la tenemos como ves ya lo tenemos aquí funcionando perfectamente nos dice exactamente las extensiones que hay ahora mismo estas son las extensiones del sistema que son muy poquitas las ubuntu app indicators el ubuntu dock y el desktop icons y desde aquí directamente tenemos estas posibilidades como ves extensiones instaladas por el usuario ahora mismo yo no tengo ninguna y lo que sí que me permite es por un lado deshabilitarlo todo en el caso de las extensiones del sistema pues poco puedes hacer pero en el caso de las extensiones de usuario esto es importante sobre todo cuando tienes algún problema bueno y aquí puedes realizar búsquedas por ejemplo puedes instalarla los esto de los temas de usuarios que te permite personalizar y adaptar mucho más el escritorio vamos a instalarlo para que lo veas ves aquí ya directamente te da la opción de instalar y ya está ya está instalado a mí en particular me gusta mucho más esta solución que la solución que de buscarlo en el navegador porque muchas ocasiones lo que me encuentro es un poco perdido en el sentido de que no sé exactamente si la instalar la extensión se ha instalado o si ha dado algún problema etcétera etcétera pero bueno a veces aquí ya me dice que está instalada y aquí ahora yo puedo acceder directamente a la configuración de la extensión bueno aquí me dice todas las opciones de temas que hay y yo le puedo decir que utilice pues y ya está más extensiones y bueno aquí me puedo pasar toda la tarde realizando extensiones por ejemplo la de el place status indicator que nos va a poner otra extensión adicional esto es un poco para que veas lo sencillo te que es esta aplicación y ahora tenemos aquí y ahora aquí tenemos lugares que nos permite acceder directamente desde aquí a las principales a las principales lugares de nuestro equipo vale tan sencillo como esto ya has visto que funciona perfectamente y la integración es fantástica voy a desinstalarlo para que veas que es realmente sencillo la desinstalación y luego lo volveré a instalar porque en un vídeo posterior quiero instalar alguna otra herramienta básicamente un equipo una instalación propia para que veas que es realmente sencillo vale voy a cerrar esto y para desinstalarlo es tan sencillo como utilizar un install un install decimos que sí y ya está desinstalado voy a volverlo a instalar de nuevo para no tener problemas ahora es mucho más rápido porque como te he comentado anteriormente en la ventaja que tienes es que todo lo que son la paquetería los los complementos o las librerías que va a utilizar ya están instaladas aquí también quiero que te fijes en esta parte que es la parte de los permisos fíjate que aquí tiene el permiso este y es el permiso de wayland y el permiso de bueno el permiso de red bueno hay varios en realidad esto lo veremos también en un vídeo posterior en el que te hablaré un poco sobre todo el tema de los permisos y todas las cuestiones estas que son bastante interesantes y que hasta el momento pues prácticamente no le he tocado en ningún vídeo que yo recuerde vale pues esto es un poco lo que te quería contar y has visto lo sencillo que es instalar esta aplicación y las ventajas que trae porque como te digo te va a permitir pues básicamente acceder rápidamente a la instalación desinstalación y complementos de todo lo que se refiere a extensiones o aplicaciones en flat pack y poco más en un próximo vídeo te hablaré sobre una extensión propia para que veas las posibilidades y opciones que tienes nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego